Música Música Miro la ciudad y fantasmas sin edad después del amor Música Lluvia y el esmol, vivo cada pincel, cuerpo en el balcón Música 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 Alguien despertó la trampa descubrió y dejó de soñar Música Dio una señal que solo vos y yo debemos descifrar Música 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 Vos y yo solos en América Vos y yo solos en América Gracias por ver el video